La misma Secretaría de Salud en el estado también exhorta a la población a prevenir criaderos del mosco transmisor del dengue. Cintia Limón nos explica cómo hacerle para evitar este riesgo. El mosco transmisor del dengue es resistente al frío y calor. Incluso el huevecillo del mosco aedes aegypti puede mantenerse pegado hasta por un año en un recipiente. La Secretaría de Salud en el estado exhorta a la población a eliminar todo cacharro y agua estancada en los domicilios para prevenir criaderos del zancudo transmisor. A cuenta nosotros tenemos un recipiente con agua, llega el mosquito a depositar los huevecillos y se seca, pero el huevecillo ahí queda seco hasta un año. Al momento que nosotros le volvemos a poner agua o le cae agua, por ejemplo, de la lluvia, ahí se vuelve a reproducir. Se hace la larva, la pupa y luego nace el mosquito adulto. La humedad y presencia de lluvia son factores idóneos para la proliferación del zancudo. Entre las recomendaciones está mantener limpio los depósitos del agua de las mascotas, la pila de lavadero y poner boca abajo las botellas. Sí, también es muy importante que el agua de los perros estemos lavando lo que es el recipiente, nada más tirarlo es tallarlo. La pila de lavadero, plantitas que acostumbramos a tener dentro del domicilio que le llamamos acuáticas, también esas se tienen que estar lavando dos veces a la semana. Tallar muy bien el recipiente y enjuagarlo. También pues tirar toda clase de recipiente pequeño, pues que no tiene ninguna utilidad en nuestro patio porque pues ahí se está quedando el agua estancada cuando llueve. Entre los síntomas más frecuentes de un cuadro por dengue se encuentra dolor de cabeza intenso, dolor en músculos y articulaciones, fiebre, malestar detrás de los ojos, náuseas y salpullido. Con imágenes de Ramón Ballestero, Sinti Limón, Noticias Telemax.